Hoy viene el cumple seis meses y mami le ha diseñado una ropita de ratoncito de ratoncito para hacerle sus fotografías de mes Mira que cosa más linda ese bebecito Mira ese bebecito mamá Buenos días bebé Feliz cumple mes Ay cosa Y él tiene unos llavitos por detrás A verlo rabito mi amor A verlo rabito Es que él no se quiere voltear Él no se quiere voltear Míralo aquí el rabito Míralo rabito Este rabito de ratoncito Ay mamá Mira que cosa más linda Y ese niño está muy hermoso mamá Ese niño está muy hermoso Mira a él le gustan las mallenas Pero él es un yatoncito Y es un yatoncito Y le gustan las mallenas Le gustan las mallenas a él Pero mi gente A él le gustan las mallenas Mira, mira, mira Mira que carita tiene ese niño Ay cosa de mamá Cosa de mamá Cosa de mamá Mira que lindura Mira que lindura Él tiene una mañanita Le gustan las mañanitas a él Mira el peruchito de mamá Mira el peruchito de mamá Bien que te lo grita Bien que te lo grita ¡Saciendo la mañanita! Bien que te lo grita